Debido a su labor en el campo, el rostro de Patricia Guijarro Gutiérrez, más conocida como Patri Guijarro, no es el más común en las galas de premios, ni en los onces ideales donde tienen más presencia jugadoras de medio campo con una faceta más ofensiva. Aún así, la número 12 del FC Barcelona es pieza fundamental e insustituible para un equipo que estas últimas temporadas está batiendo récords. Una prueba de ello es que en lo que va de temporada, Patri es la jugadora del conjunto blaugrana con más minutos en liga, un total de 1.638. Su importancia radica en que la Balear es una de esas jugadoras sobre las que vertebra el juego de un equipo. Recupera balones, distribuye el juego, asiste y de vez en cuando ella se queda con el protagonismo principal y marca goles. Como muchos niños y niñas, la historia de Patri en el mundo del fútbol comenzó en casa. Allí con su padre jugaba sus primeras pachangas. Más tarde, con 7 años, comenzó a participar en el equipo de su colegio y se anotó en el que sería su primer club de fútbol, el Patronato de Palma. En estos primeros años, la centrocampista formó parte de un equipo en el que la mayoría de sus compañeros eran chicos. Un aspecto que, según las palabras de la propia jugadora, le ayudó sobre todo a nivel físico. Así fue hasta los 14 años. Un año más tarde, con 15, Patri disputaría sus primeros minutos en la primera división. Dos temporadas en la máxima categoría del fútbol femenino español en el que, a pesar de su juventud, Guijarro fue pieza fundamental a la hora de que el equipo mallorquín mantuviera la categoría. Su buen hacer sobre el verde en estos dos cursos hizo que el FC Barcelona se fijara en ella y la incorporara en sus filas en el verano de 2015, justo en la temporada en la que el club catalán profesionalizó la sección femenina. Su debut en Liga con la camiseta barcelonista fue el 6 de septiembre de 2015, en Tenerife, y su primer gol se produjo un mes después, el 4 de octubre, frente al Valencia, marcando el 2-0 definitivo. A día de hoy, ocho temporadas más tarde, la centrocampista Balear acaba de jugar su encuentro número 150 la pasada jornada frente a la Lama, y ha anotado 37 goles, siendo clave en los tres títulos ligueros que ha conseguido el Barça estas últimas temporadas. Un palmarés el que ha conseguido la centrocampista como barcelonista, al que tenemos que sumar 5 Copas de la Reina, 2 Supercopas de España y una Women's Champions League. En el máximo campeonato continental con Patria al Timón, las blaguranas pensaron de conseguir su primera semifinal en la temporada 2016-2017, al ser actualmente uno de los clubes que más presencia tienen entre los cuatro mejores equipos de Europa. Con la de esta temporada, el Barcelona ha conseguido su sexta semifinal en siete años, la quinta consecutiva. Unos números los de Patri en este curso en Champions que dan buena muestra de su importante labor en el juego. De 479 pases que ha intentado la centrocampista, ha dado con acierto 414, lo que significa una precisión del 85,7%. En los 506 minutos en los que ha participado en el juego, ha dado dos asistencias y ha anotado dos goles. Números a los que tenemos que sumar a los que ha cosechado en el campeonato doméstico en este curso, donde está a punto de levantar junto a sus compañeras su cuarto título consecutivo. Y en el que es, junto a Fridolina Rolfo, Claudia Pina y Aetana Bonmatí, la máxima asistente del equipo con ocho pases de gol. Habiendo anotado, al igual que en Champions, dos goles. Líder tanto dentro como fuera del campo. Prueba de ello es que la jugadora Balear, con solo 21 años, fue elegida una de las capitanas de su equipo. Una muestra de confianza que también alcanzó en la selección española, donde pasó a formar parte de la capitanía con tan solo 24 años. Una responsabilidad que no es nueva para Guijarro, que desde que vistió por primera vez la roja en la categoría sub-15, ha sido capitana en cada una de las categorías en las que ha jugado. Durante su paso por las inferiores, la Balear consiguió levantar dos europeos, uno sub-17 y otro sub-19. Aunque si hablamos de un torneo en el que la centrocampista dejó huella a nivel internacional, ese fue el Mundial sub-20 de Francia, en el que a pesar de no vencer en la final frente a Japón y lograr el campeonato, Patry Guijarro consiguió la bota de oro por ser la máxima goleadora del torneo con 6 goles, y fue nombrada la mejor jugadora del campeonato. En la absoluta, Patry ha jugado tres torneos internacionales, el Mundial de Francia 2019 y dos Eurocopas, la de 2017 celebrada en Países Bajos y la última de 2022 que se disputó en Inglaterra. Actualmente, a puertas del que sería su segundo Mundial, a pesar de que la centrocampista ha sido una fija en el once inicial de todos los partidos de la Roja, la carrera internacional de la Balear sufre un paréntesis por la crisis que actualmente vive el combinado nacional español. Una larga historia la de Patry en el mundo del fútbol con solo 24 años. Teniendo en cuenta su juventud y que su nivel año a año va a más, seguro que veremos a la que hoy en día es la brújula del fútbol español, siendo justamente reconocida por su labor en el campo fuera de él, y siendo protagonista, siendo una de las favoritas a la hora de recibir los premios más importantes a nivel individual.